y aquí todos en teoría que luego todo lo de siempre luego a última hora falla todo a ver me estáis viendo nos estáis escuchando si no hola qué tal nos estáis viendo tatiana frank comprobar si estamos en la antena como digo yo que en teoría estamos ya emitiendo en teoría claro que todo en teoría se ve algo no se ve no pues espérate a ver ya exactamente necesito comprobarlo porque estamos en directo a ver pero se oye bien se ve ahora sino que hola 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 qué tal si no las cosas en directo es que de verdad siempre tiene que pasar tiene que llegar el día en el momento a la hora de hacer la emisión y pasar lo que tenga que pasar nos estáis escuchando no pues ya está bien pues entonces vamos a seguir vamos a empezar qué tal bienvenidos al final final de eurovisión 2023 por fin ha llegado el día 13 de mayo estamos ahí en directo en los charlas después de un puñetero año estoy ahora mismo yo solo porque ahora mismo voy a dar paso ya a tatiana y afrán bueno yo creo que voy a dar paso ya directamente no que sí qué tal ahora ya estás en antena tatiana deja de repasarte ya el maquillaje por favor un momento un momento que a mí me falta una cosita a ver si me pudiera yo poner una banderilla de españa así en la cara para darle emoción al asunto ah yo tengo cosas ahora me van a sí sí a ver aquí también en cada pecho qué tal max nafarros qué quieres tú una bandera en cada pecho y en medio la banana ¿en serio? qué tal ahora sí hay que se ha perdido la gente la audiencia se ha perdido nuestro make up ya estaba ahí tatiana dando el maquillaje y tal y luego frente a pie entrepasando me tienen que dar el premio al canal de youtube de televisión de personajes de verdad totalmente sí qué tal a todo el mundo queremos comentar ya a escasas tres horas desde que empiece ya la final yo también me voy a ir preparando eh por cierto mi bufandita duración a ver yo digo una cosa has dicho que te va a equivocarlo tatiana qué perdón el premio de personaje pero cariño si tú realizas un trabajo de personaje en la wii tv y nadie dice nada así que punto en boca mi amor aquí estamos hoy de celebración como decía rosa y tú no estás viviendo se está conectando la gente oye qué ilusión me hace hablar con la gente en directo patricio paolo holi aquí el fiel seguidor hola patricio fiel seguidor qué tal y max ay qué alegría qué ilusión que alboroto max nazarro ay cómo es nafarroa crees que se llevará a la campaña yo solo digo una cosa qué yo he hecho una apuesta si a mí no me sale eso una apuesta una apuesta eso está mal yo he hecho la apuesta en directo que boomer es ah ya estoy ya estoy ya estoy qué mal llamado qué qué un poco de gordura eh que estamos en directo por favor yo creo que españa se va a llevar el voto del jurado sí lo creo cómo cómo yo creo que españa se va a llevar el voto del jurado yo vi ayer el julio regelsa y yo creo que españa fue la mejor voz a que sí totalmente eh yo creo que de verdad que yo creo que este año y si no no lo das es un tongo ay que se escucha una voz yo lo llamo a Tatiana yo lo llamo a Tatiana qué ha pasado quién es Fran da la cara no 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 que me van a tener una bebida refrescante para un refrigerio un refrigerio por favor una taza una taza un momento Fran de no aparecer el último programa ahora parece que está borracho perdido bueno pronto ¿no? no no a ver no estoy borracho perdido estoy muy contento de estar aquí porque esta semana que no me ciegue tanto por España me dicen a ver yo no soy ni de España ni pro de España ni anti España ni nada yo quiero justicia y si va a ganar el friki de Finlandia me retiro lo dicho claro mil y una veces si este año gana Finlandia el año que viene no me vais a ver aquí ni en el junio ni en una parte as mira, mira dime ¿puedo decir una cosa a Tatiana? uy a ver no yo vengo aquí una cosa que le va a alegrar a Tatiana y es que en Finlandia se me ha cayo de mi top 1 ¿qué? sí me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de una canción que no lo puedo evitar lo sabía lo sabía nada más ver sus historias de Instagram vi al señorito colgando una historia de Armenia y dije yo ¿le gusta la canción o le gusta la chica? porque yo ya entre modo me gusta a ver pero esto a ver porque me gusta que se marca ese dance break súper cutre que no viene a cuento y que me da cuenta de la canción ya el dance break de Armenia quiero verlo eh es que he preferido no verlo pero que lo quiero ver hoy en directo la verdad oye mucha gente conectada Rafa ¿qué tal? yo creo que nos va a fallar el televoto ya ese es el miedo de hoy yo creo o sea yo creo que estamos seguros o sea ya no por ganar el voto del jurado o no pero el jurado top 5 sí o sí ¿no? a ver yo te digo una cosa yo pensaba que Blanca Paloma en el Benidorm Fest iba a flaquear en el televoto y se llevó la máxima ocupación pero mira una cosa todo puede pasar nada es lo que parece que evidentemente está la partida a ganar Suecia que si gana Suecia me da igual pero ¿sabes? si gana Francia me da igual si gana Israel que no sé no lo veo porque sería súper injusto ¿sabes? porque la canción de Chanel fue tres mil veces mejor y Chanel no ganó y ahora viene esta con un remix del Mercadona o del Ariespress y no ¿sabes? no se lo merece ganar no te lo digo en serio encima en el jury se le quedó enganchado los pantalones y se ve en el plano como si estaba con el pantalón en el pie que no se la habían quitado así que so sorry baby pero yo creo que el jurado el jurado se lo tiene que llevar Blanca Paloma y no es porque es la mejor go aquí no una cosa que es la mejor go yo temía porque se clasificara a Georgia y se ha quedado fuera y era una voz muy buena también ha pasado de ganar June a no clasificarse a la final pero porque la semi tampoco había jurado claro es que es eso es que a lo mejor a Georgia la ha perjudicado que no hubiera jurado la semifinal seguramente claro y a Croacia la ha beneficiado yo quiero decir Pinilla que me parece estupendo que España salga antes de Suecia vale ¿por qué? porque va a dejar todo el mundo la boca abierta cuando vea esa actuación ese directo ese que giro de ¿sabes? ese que me encanta a mí antes de que haga la flecha justicia para actuar y la gente se va a quedar completamente a ver una cosa una cosa que quiero decir de lo que ha dicho Tansiana que el jurado mira si nos perjudica el televoto eso va a ser al final pero y si el jurado el jurado es lo que más vamos a gozar porque vamos a empezar a ver 12 points 12 points luego que es verdad que si luego te pegas un poco de bajón al final vale pero la ilusión de eso de escuchar que Blanca Paloma vaya a estar de las tres primeras en los votos de dos lados que esperemos y yo creo que sea lo más justo eso yo creo que es lo que más se vive por cierto yo creo que sí que no está bien que lo diga pero yo lo voy a decir porque el año pasado no lo dije y mucha gente pues luego se tenía que haber subido al carro que yo me subí en ese momento porque yo lo vi yo soy crítico yo he apostado a que España porque tiene una cuota muy buena estaba tercera en apuestas de que se lleva la mejor votación del jurado y a día de hoy sigue estando tercera ha bajado la cuota pero yo cogí a 10 euros ahí lo dejo o sea si tan segura estoy de que España se lo va a llegar o se lo merece en realidad lo hice por eso ahora que puede pasar cualquier cosa no que están diciendo en el chat porque en Eurovisión Juli o Yuli perdón no sé cómo se escribe eh Baptista que la mejor voz este año es Marco Mengoni justicia para Eurovisión que vuelva al jurado en semifinales eh Suecia tendrá mucho televoto y alto en el jurado se compensará y acabará ganando pues seguramente pasará a ver es que aparte de tener la buena voz que dice el chico o la chica no sé quién es eh de del jurado Italia Marco Mengoni nadie dice que no sabes a mí me gusta la canción me ha ido ganando con las escuchas pero es un chico que lo veo en pantalla y no me transmite nada y encima la gente que se va cayendo en la colchoneta esa me desvirtúa pero eso eso no se acuerda eso que salta y que cae eso fue un tío que se hizo viral en TikTok de un tío que hacía como un un performance ahí de que hacía wow pero que eso lo hizo Grecia en 2014 ya sí también no sé si lo acordáis no pero es diferente porque eso son unas que cantaban en camas elásticas estos son como era eso fue un viral un video viral que se hizo en TikTok de como una metáfora que si te caes en la vida tienes que levantar otra vez no sé qué movida y lo han querido hacer ahí en esa en esa Italia que no tiene sentido hacer eso en esa canción pero bueno si le hacía ilusión déjale ah pues yo no lo había visto la verdad bueno yo tengo que decir Pinillo una cosa que si a Fran le gusta Armenia a mí una canción que me ha ido encantando mucho es Eslovenia yo no lo sé pero lo he visto en los ensayos en la semifinal es una canción que no sé que me atrapa o sea tiene algo esta chica que me llega no sé a lo mejor hay gente que no le gusta eslovenia eslovenia son un grupo de chicos Tatiana en la banda Estonia ah Estonia perdón lo dijiste Estonia perdón la del piano Estonia cuidado que a lo mejor puede dar las sorpresas no digo que gane ni de coña es que Estonia estaba entre las cinco últimas de las apuestas y ha pasado a la final por eso yo creo es una canción que atrapa muchísimo es una canción muy intimista está muy bien hecha pensada cada minuto de la realización el piano te ganas ella mirando cámara y transmitiendo es una canción que yo creo que sí a nivel de voz y de show sabes yo creo que está muchísimo mejor que Suecia que Suecia y que Yuri lo hizo muy bien también lo tengo que decir pero en el refrigerio te está haciendo muy bien esta sonrisita no pero porque es que escúchame Estonia yo no sé por qué me voy a poner en serio Estonia yo no sé por qué ponía tan bajo en el en las apuestas porque Estonia desde el principio yo creo que es una canción que gustó y que estaba churra oye las que han empezado ha sido Noruega ¿no? y Francia perdón y España España yo he visto y unas creo o no sé si he visto bien pero en las apuestas que he visto había bajado sabes lo que pasa y esa es mi teoría ahí lo lanzo todo el mundo cree que va a ganar Suecia y la única que le va a hacer rival es Finlandia lo que está haciendo la gente es que todavía pueden echar para atrás o apuesta es que explico esto para que la gente entienda tú puedes como rechazar la oferta y volver a tener tu dinero y volver a apostarlo en otro mucha gente pues está viendo que no da favoritos además a otras dos más que estos dos entonces lo que hace la gente es quitar su dinero y meterlo en otros por eso está subiendo tanto Suecia y Finlandia y el resto que lo que hace pues baja mucho la cuota y por eso están todos los países y te das cuenta todos quitando estos dos de Suecia y Finlandia están todos en rojo pero y no creéis no creéis que eso de las apuestas también influye porque yo si ahora mismo si yo le metiera ahora mismo 10 euros a Suecia yo esta noche aunque vaya a votar a Armenia también votaría a Suecia porque le he metido 10 euros y quiero ganar el dinero entonces a mí lo de las apuestas me da miedo por ese sentido es gente que eso se traduce en votos porque la gente no quiere perder esto no es como cuando votas a un partido de fútbol que tú no puedes hacer nada por evitar que gane uno u otro aquí tú puedes intervenir con tu voto ¿sabes? entonces igual eso luego se traduce en votos también por cierto un momento es que claro como estamos haciendo un programa en directo directo la gente va hablando por el chat y jolín que me hace mucha ilusión que tú me hablas Pimilla quieres que quieres que los lea hazme de copresentador venga a ver dice Armenia mató sus posibilidades con el James Blake es verdad que yo no sé por qué ahí tiene razón Juli Batista porque no sé por qué ha metido un James Blake porque todo el mundo lo ha metido este año desde Chanel a ver más Italia es un España del 2021 pero Italia es verdad que lleva baladas y queda bien y nosotros no a ver hay uno así por cierto saludo desde Lima Perú por fin poder votar por España Demi y Patricio Patricio la zona fresa de Lima espectacular ¿cómo se llamaba? espérate se me ha ido el nombre no sí parecía Miami o sea es que espectacular super y se come muy rico me encanta el ceviche peruano lo amo lo amo sí a mí también yo quiero votar por España os lo recuerdo gente latinoamericana por favor haceros sentir que sé que soy mucho los eurofans que ojalá llegue el festival a Latinoamérica algún día crossfingers para que pase y para visión y para visión me da igual como se llame como le quieran poner pero es que basta ya basta de la otis de festivales cutres no no tenemos un festival a la altura de Europa y no la mamarrachada que hizo américa visión uff porque yo sé y confío en los países de latinoamérica porque los mis universos se lo toman muy en serio y yo creo que este festival se lo van a tomar muy en serio y a la vista está que siempre mis universos van a una latina casi siempre y yo creo que este o sea si mira mira que cara pone Fran cuidado Fran eh de qué sentido que me ha rechazado por a saber quién no digo nada y lo digo todo se lo ha cortado eh qué yo no he oído nada porque se está la frase de Fran se le ha cortado es que parece que es una excusa pero no es una excusa se me ha cortado lo que ha dicho Fran pero dónde estás se ha cortado que no es de excusa que me ha dicho se me ha rechazado y se me ha cortado ahí ya no lo entendía pero da la explicación a la gente está preguntando porque hay uno hay un chico Patricio que ha dicho Fran viene de un Chile estar en Palme jajaja ¿tú dónde estás? que en nuestra habitación ¿dónde está el oso? mira te voy a enseñar ahora que estoy estoy aquí que parece que voy a dar los puntos a ver me sujetáis un poco aquí aquí podría dar yo los puntos desde mi pueblo pero qué pueblo es dilo ¿cómo se llama? bueno si quieres decirlo este es mi pueblo este es mi pueblo mi pueblo Pinto Valdemoro lo conocéis en la zona aquí es muy bonita el patio interior le falta el bocadillo de calamares no aquí es típico que no hay nada bueno voy a decir a Patricio que ha dicho que España ha bajado del cuarto al sexto ah sí recordad damos la última hora de cómo están las encuestas ¿qué última hora? vamos a mirarlo va aquí os quería preguntarle una cosa las apuestas se apuesta al ganador no al puesto que va a tener la gente entonces hay que tener eso la gente apuesta al ganar y tener un sexto puesto quiere decir que hay mucha gente que cree que España puede ganar atención vamos a quedarnos España ahora mismo está en el puesto número 7 ha bajado le ha adelantado Francia Italia está muy cerquita de adelantarle pero repito el año pasado Chanel estaban las apuestas en el número 7 quedamos terceros me refiero que no significa que el primero que es aquí Suecia vaya a ganar Suecia al final es como bueno una estimación realmente yo creo tiene un 53% de posibilidades eso es como es que es me jode mucho eso de las apuestas porque me divirtúa o sea me quita la emoción porque ahora y Loris me gusta pero no sé últimamente no creo que debiera ganar sabes porque tampoco está chula la canción pero eres Armenia eres un veleta que te mueve donde más sopla el viento todo lo contrario si sopla el viento para Suecia yo voy al revés yo voy ahora al que no porque cuando salió Loris eras team Loris vas a salir a ver la letra Finlandia ahora ha visto el bellezón de Armenia con esa carita ese pelo le hizo ay soy team Armenia que pasa me gusta la canción de Armenia porque heterosexualidad pero es por eso que no que de verdad que es porque Armenia a mi me encanta Chipre porque Chipre es un hombrezazo que ojalá lo pudiese tener aquí en mi mano que fuerte Fran entonces no hay que ser Chipre canta antes que España Chipre pero que no canta Chipre antes que nosotros que hay que cantar Chipre lo siento que canta antes que España Chipre hoy no pero una cosa que todavía nosotros en verdad tenemos pendiente decir nuestro top 5 o bueno si podemos decir nuestras 5 favoritas la decimos o que o sea como lo hacemos decimos a mi decimos en plan nuestro número 5 decimos todos cada uno el suyo el 4 el 3 o que o cada uno su top entero de golpe a ver deja que me lo apunte ya porque yo tampoco lo tengo apuntado o sea yo a ojo te digo mira pues las que a mi me gustan no las que creo que vaya a ganar eh para mi las que me han ganado bueno de mientras que lo va apuntando Tatiana si Fran Didi responde empiezo yo ah bueno tú lo tienes ya ah pues si quieres dilo va ah no es que pensaba que me habías dicho a mi amo no porque hay gente en el chat hablando y eso de mientras digo bueno aprovecho y respondo a alguien pero bueno ah vale vale pues si quieres si quieres vamos leyendo el chat mientras hacemos el el dice ah mira lo que dice dice así es guapos gracias por los saludos eh chicos Lima los ama y ojo con el voto del resto del mundo que por cierto como pensáis que lo van a dar lo van a dar diciendo que es el del resto del mundo o lo van a integrar en todo en todo lo del resto o sea me refiero van a decir y ahora este es el voto del resto del mundo o van a decir no es que estaría guapo que no no estaría muy bien que dijeran ah ese es el voto del resto del mundo y que no lo integraron ahí entre todo el el televoto sabes porque no tendrían yo también lo diría separado para verlo claro yo también pero que se vea y no va a haber portavoz claro que no hay portavoz pero que lo haga el tío que hizo el otro día los votos cuando cuando se supone que hicieron trampas ¿sabes? el Olson ese pero no sé no lo puedo hacer eso ya lo veremos luego esta noche me escucháis a ver que nosotros hemos visto desde que salía con un inglés como va bueno Tatiana a ver tú has estado viéndolo tú has visto que hay algunos momentos que el resto del mundo voto me dejáis hablar me dejáis hablar sí sí me escucháis la creditación de aquí vale estaba yo todo el rato que yo que yo lo sé que yo lo sé a ver porque yo he visto los ensayos lo dan todo acumulado en el resto o sea en el voto del televoto no dicen habrá que verlo entonces por la noche en la web ya es que molaría que que ha votado ya pero es que la gracia sería que dijeran y ahora después de que hemos votado los 37 países claro lo cambiará todo ojalá todo lo va a cambiar porque va a haber solo 100 puntos pero me refiero que digan eh han votado imagínate que hay tres puntos de diferencia del primero al segundo ojalá y viene y pues sabes pues lo puede cambiar a ver pero creo hombre que se viera un resto del mundo votando de cara a me refiero a vender el festival ya más allá de las fronteras nuestras es decir que la gente pueda ver que este año ha votado países de fuera de Europa y que hay bueno y que hay tienen una opinión fuera de Europa no sé yo creo que sería interesante para dar ese punto internacional al festival porque ya que lo están haciendo porque se está vendiendo el formato bueno y la gracia que tiene también de que vote cada país de Europa y cuando pasen esos 37 países lleguen y digan al resto del mundo y que la gente pueda ver porque hay mucha gente que va a ver hoy el concurso y no se va a meter a internet a buscar como a votar el resto del mundo o sea va a quedar ahí ni siquiera se va a enterar que ha votado el resto del mundo porque no lo va a buscar entonces la gracia sería que que se vendiera que el festival está pues en el mundo en el resto del mundo y que están votando y que y que le ha dado los 12 puntos a quien sea yo lo veo bien la idea la verdad claro para que vea la gente la gente fuera de Europa tenemos preguntas vamos a contestar para que está el chat Sergio dice ¿creéis que Noruega y Francia quedarán por encima de España? ¿Noruega? ¿En el Jury? Francia yo creo que no no creo yo yo creo que en el Jury no Francia nos vendió la moto supo hacer el marketing que sabes hacer como que era espectacular por eso y luego vimos la realización completa y fue como hola me vendiste los 30 primeros segundos de su actuación son espectaculares que no lo digo yo que no pero luego a 3 minutos entonces es lo que me ha pasado a mí Noruega la chica no está muy bien de voz yo ya lo dije mil y una vez antes de que se presentase a Liverpool en su semifinal y en todas las preparties yo decía Noruega le falla la voz no sé por qué canta y baila si no sabe hacer las dos cosas a la vez si veis el programa sabéis que estoy en lo cierto y a la vista está que ayer en el Jury la voz está como yo o sea que no da no da no da o sea no daba ni ay bueno tengo ahí a Santa Masiel ay por cierto de Jesús esta noche uy coño los cascos ay perdón en la en la preparty de Barcelona que le pasa Fran no me he enterado capullo qué verdad qué verdad qué verdad qué yo tengo ya tengo mito a ver es verdad que ayer en el Jury Francia a nivel de voz estuvo muy bien a mi me gustó a nivel técnica vocal fueron muy muy pocos países la verdad que estuvieron muy bien porque ayer fue un cuadro de verdad sí yo escuchaba desafíos en otras partes sí 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 Lorín no estuvo impecable o sea estuvo mejor que todos los pases que tuvo pero aún así yo no la noto bien de voz sabes o sea me cuesta me costaría creer que se lleve el televoto o sea el voto del jurado y si se lo lleva es porque es Lorín y por lo que decía Fran por las apuestas que muchos se dejarán influenciar y dirán pues es la máxima favorita pues la voy a votar como favorita pero si son reales y tienen un voto de criterio y autocrítica yo creo que este voto es un un licor de Letonia es un fricante de esos tuyos que me lo regaló me lo regalaron los representantes de Letonia cuando vinieron a la pre-party de Barcelona repartieron unos cuantos a varios que estábamos ahí entrevistándole y me dieron uno me hace mucha ilusión porque lo tengo ha dado para hoy luego me lo tomaré ¿qué tal tiene? a ver a ver Letonia Riga Estonia no Letonia Riga Letonia Riga Lituania si claro entonces es Riga pero esta que no es como un licor de hierba huele muy bien uy lo acabo de abrir huele super bien huele a hierbas ahora le vas a dar un trago a eso le vas a dar un trago a eso va a probar a hierba está rico voy a hacer una cosa mi niña ¿qué? Sergio Sánchez pide Fran quítate la camiseta el público lo está esperando algo por España no sé el público a ver yo vamos a ver ese todo que el de Finlandia te dijo yo a más que el pues yo quiero verlo a ver que yo voy a continuar con Pinilla mira a mí me han traído lo que pasa que no está en la final Letonia tampoco así que como le has pegado un trago a Letonia Riga ese yo le voy a dar que me van a traer aquí un Rumanía Bucarest ¿vale? ¿eso qué es? espera que me van a traer un pero espera ahora bien ahora bien una cosa de esas como la nos van a cerrar el canal pero y la camiseta si gana España si gana España a ver lo podemos hacer como como apuesta si gana España Francia quita la camiseta mira yo no entiendo las personas y ahora lo voy a decir de verdad yo no entiendo las personas que se cuidan tanto como este chico que está aquí y luego cuando alguien le dice que por favor luzca su cuerpo no lo quiere hacer entonces ¿para qué coño te lo cuida? para estar sano y no es para estar sano no para ser sedicionista no no aquí tú te cuidas y aquí se lo enseña es como si yo me pongo las tetas para enseñar y para verme guapa y para sentirme yo bien y para que ¿sabes? pero a ver que esto es un licor típico de ¿de qué parte es esto? bueno es un licor típico de de Rumanía que como tú te lo has hecho Estonia oye pero solo tenemos licores de países que no han pasado la final ¿qué mierda es esto? claro porque para tener un recuerdo con ellos ya por sus almas enterradas ya en la semifinal pues yo voy a yo voy a poner un perfume de Dubai que no participan a ver si me va a dar un paso a ver si no a ver si no yo es que soy yo sí que soy una chica espérate un momento que dice dice Patricio yo quiero ver la penilla sin camiseta mira Patricio yo esta semana he empezado ha empezado ¿qué que Tatiana? a ti se te ha visto ya hasta el culo a ver yo he empezado un podcast en en un medio digital de aquí de Barcelona catalán de de la de la de la cadena de televisión de WTV donde yo trabajo que lo podéis ver en mi instagram pinilla barra baja leta que lo pone aquí entonces vais a ver un recorte que digo si gana Blanca Paloma el próximo programa de podcast que haga lo haré desnudo yo ya mi apuesta la he hecho y lo vais a ver si gana Blanca Paloma lo vais a ver y el vídeo lo recogeré y lo pondremos en Eurocharla ningún problema vamos a decir nuestro top 5 o que? además porque que además pinilla que te has enseñado el culo en la taza te ha quemado un colaborador como este no como oye que le pasa a Fran como otros que no dan la talla de la cabina uy que hay alguien ahí que ha hecho chinchín con él hay una persona secreta por ahí si seguro seguro es la susodicha no 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 que que bueno entramos en el festival por favor eh ya le hemos dado con algo de chochoneo aparte por favor top 5 ya lo tengo si empiezo empiezo yo pero Tatiana porque no quiero que Tatiana empiezo yo pero hazlo hazlo en plan como como dando los puntos de verdad sabes como en 8 points bueno y conectamos conectamos con Tatiana que nos va a dar los puntos de vamos ok ok this is my number 5 and the Tatiana bowes 6 points go to no se como se dice en francés si fue la Chipre bueno cuarto puesto para Estonia lo vuelvo y lo repito me ha encantado que fuerte a nivel vocal yo estoy valorando lo que otra gente no valora la canción la técnica vocal la puesta en africadas como Croacia ni Finlandia así lo digo 3 Francia me ha gustado siempre aún aún así que se me ha caído creo que va a estar ahí en el top 5 top 8 Francia dándolo todo como las últimas veces hay que reconocerlo que Francia lo está haciendo muy bien es una puesta netena muy cuidada muy elegante muy glamurosa a mi me encanta todo esto y técnicamente vocalmente estuvo ayer súper bien mi top 2 Suecia vaya oye y ya mi top 1 España España Blanca Paloma sí 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 y no es que estoy siendo objetiva y me la me da igual las apuestas que no creo que quinto sexto octavo noveno me da igual porque con Chanel pasa lo mismo yo me voy a dejar por mis sensaciones cuando yo vi la apuesta en escena de Blanca Paloma te lo juro que no puede dejar de verla ni de pensar era en modo bucle todo lo que transmitía me da igual el plano cenital es que luego tiene toda armonía ya se ha visto luego el plano se extiende un poco más y es como que la cortina la abraza entonces tiene sentido es como que se ven unas manos y luego se ven sabes mis manos así enteras entonces todo tiene sentido todo me ha gustado el plano de la luz de la mano son 10.000 puntos de televoto tanto de jurado como del público o sea creo y si el público europeo tiene algo de conciencia y realmente piensa que Eurovision es un festival de canciones yo creo que la mejor voz y la mejor canción puesta en escena pa completo hablo porque te podrá gustar más o te podrá gustar menos la canción de Blanca Paloma porque a mí no me gustaba lo reconozco pero yo creo que el pa completo es uno de los mejores y si no ganas de estar en el top 3 seguro mínimo hay que dar que fuerte no me esperaba que entrara Stony en tu top 5 así de repente Frank quieres ir tú ahora ya te lo dije yo que me gusta estoy aquí completando una cosa que dice ¿le doy yo? sí sí vale a ver es que a ver yo lo que dice Tatiana tiene razón en verdad yo soy un poco bipolar en lo que son las canciones porque a veces es como que me gusta una o otra pero bueno en general soy bipolar soy bipolar también eres la veleta digo que mis 6 puntos o sea top 5 en 5 posición voy a la Francia que te hago la introducción ah vale dame la introducción venga vamos con Pozuelo era Pozuelo no? o Pozuelo bueno conectamos con Fran esto es un cacho rido Fran good afternoon we are waiting for you good evening Europe good evening good evening from mi pueblo we are waiting for you both here we are the the response of eh here you have France results 6 points goes to France o sea France no yo o sea Francia 5 puntos para la France no no 6 que es top 5 top 5 para la France 7 points 7 points que sería top 4 Sweden 4 points la Sweden la Suez 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 es que no tiene vale para la Suez ahora viene lo gordo lo fuerte aquí 8 points lo voy a hacer por ilusión por lo que más iluso Mario a ver bueno entre comillas 8 points Goski Philen top 3 por la Finland que fuerte bueno son 8 puntazos que se ha llevado Beleta 10 points Goski Blanca Paloma Blanca Paloma Espain Blanca Paloma Espain en verdad en verdad yo no podría votar a España es que me está sacando la cara como muy dejuadrada es que está en mi cara un poco más lejos que se pelea con la cámara que digo que España me gustaría que canta que más pero si hay muchos países que darme auto coño 12 points 12 points go skir 12 points go skir Lahmeni I decide to be the Armenia 12 points for you and the top one for the Madrid vote is for Armenia thank you Madrid see you thank you see you later very good show amazing and now we connect to Barcelona Pinilla Atleta give me your top 5 please hola bona nit bona tarda com esteu tots? bona nit Barcelona aquí estem com esteu? aquí estem donaré los puntos para España pero que sapigueu que no somos España que es Cataluña vives que Cataluña llora venga ya fuera de broma no Cataluña digam el top 5 sisplau ok for Cataluña country the number 5 top 5 go to vais a flipar os aviso pero es que me han ganado el corazón lo siento Albania me puto encanta Albania que está en mi top 10 lo tengo que decir si lo digo la segunda semifinal estoy segurísima que fue top 1 se llevó arrasó con la top con la semifinal lo digo claro mira cuando lo vi te dije cuidado con Albania si o no cuidado pues está muy guay top 5 Albania la Albania top 4 Frank que estás comiendo chupachus es que estoy viendo que hay 71 personas que han visto la parida esa que acabo de hacer y me he deprimido estamos fatal hoy mira el plátano este como claro gracias a los que han visto a ver yo no y eso que es ahora un plátano un plátano negro donde te lo has metido piquita por favor eh Barcelona Colin hello please you talk ok the top number 4 for Barcelona Catalonia it's to Portugal es que me encanta Portugal me encanta obrigada amigo Portugal hay curaza me encanta hay curaza hay curaza vale the top 3 for Catalonia number 3 3 go to Sweden 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 no Sweden la de las uñas no se ya esto es un palomo no? cuidado que esto es el picho de mi pichola de picho no de picho mismo Sweden Sweden en Suecia en Suecia en Suecia es una canción muy comercial y se te queda en verdad es que está guay no podemos decir que no vale the number 2 for Catalonia calling porque también me ha sorprendido mucho la semifinal y yo me baso en que llevo desde el martes escuchándola todos los putos días porque se me ha enganchado Israel es que se me ha enganchado se me ha enganchado lo siento top 2 for Israel mi top es muy raro eh top 1 y finalmente number 1 goes to cha 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 Finland y España fue ay si yo nunca meto a España en la primera porque no se es como se me hace raro prefiere a Israel antes prefiere a Israel antes que a España eh un desertor del canal no pero este canal respetamos todas las opiniones y si esa es la opinión de osea al final somos un reflejo de lo que va a votar el público en general es que eso habrá público el que no le guste y acudir oye podemos decir que tenemos ahora mismo en el canal más gente que nunca que tenemos a 70 personas conectadas ahora mismo que nunca hemos tenido tanta gente y justo tiene que ser hoy a ver justo justo tiene que ser hoy joder los petardos que digo que justo tiene que ser hoy que he hecho la parida esa de los points pero bueno gracias una cosa una cosa otra flores dice velitas puestas para que estemos en un top 5 yo tengo la velita puesta desde esta mañana ay Sandra si muy bien para todo igual ay Tatiana hija llevas con la vela dos meses hija no se te gasta es que mi blanca paloma tengo muchas velas es la bruja Lola tengo una con vudú a Frank a ver se ha haciendo vudú a mi a mi se ha haciendo vudú a Frank de verdad es que se ha haciendo vudú a mi para que cortes con la vela ya ha salido el gordo ya la corta es que de verdad es horrorosa esta mujer eh ¿en serio te lo dices eso? ¿me estás diciendo en serio? ¿cómo vas a hacer en serio Cari? ¿tú te piensas que yo tengo tiempo para invertir un chorrado? Frank o sea un poquito de cordura ¿en el resumen serio? eh que asco de verdad ay de verdad chiquillo por cierto todo lo que hace el trago de Letonia ¿eh? todo lo que hace el trago de Letonia por tu top 5 pero ojalá que Albania quede entre los 10 primeros creo que sí que casi nunca aciertas o sea que me alegro mucho de tu top 5 ah mira eh Tatiana aquí tienes un amigo te lo voy a leer una cosa de un amigo tuyo ¿puedo? dice yo te lo digo ¿tú qué? un amigo de Tatiana dice 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 Finlandia te lo voy a leer Tatiana tú disfruta del comentario dice Finlandia nos ha traído un tema que es un bombazo y un artista que es icónico y que tiene carisma para regalar además es un cacho ¡Bravo! yo no estoy juzgando ya lo dije en su momento por favor mirad nuestros directos suscríbete a nuestro canal visita nuestra página que estamos al tanto de todo www.torocharla.es yo ya lo dije que yo no juzgo al personaje porque es un personaje que se ha creado yo no lo juzgo a él ni a su personalidad yo sé que es un trozo de pan y una buena persona y a la vista está en la entrevista que podéis ver en nuestro canal y en la página web que le realizó Frank nuestro compañero en Madrid y yo no estoy juzgando yo estoy juzgando al público eurofan que no hace que el festival tenga mejor calidad porque el que lo que pasa que luego nos llaman frikis es un festival de frikis entonces yo muchas veces yo me quiero sentir orgullosa diciendo yo soy eurofan me encanta el festival tengo un canal dedicado no, no, que te he escuchado perfectamente que estoy leyendo comentarios que están diciendo y es que se están sobrando un poco pero bueno entonces yo lo que estoy diciendo es eso que el festival debe primar la técnica vocal el pack completo este chico tiene el 50% ahora la canción no es para ganar yo creo que no se merece ganar un festival de música porque lo que él hace es un show para reírse más bien para pasártelo bien porque ese paso cangrejito dime tú hola no sé y somos muchos los que pensamos y eso me alegra mucho de que piensan que la canción de Finlandia no es una canción que desmerezca ganar vuelvo repito no la persona la canción la candidatura en un pack global porque yo amo el festival por eso mismo porque quiero músicas buenas canciones buenas pero tenemos que ser sinceros o sea Finlandia se va a montar un show que es brutal lo han hecho muy bien muy bien que lleva el tele seguramente yo no digo que no Pinilla seguramente pero a mí lo que me lo que me molesta es que no demos nosotros mismos exigimos un festival de calidad y de que sea justo y de que no haya chanchos ni cosas raras pues lo primero que tenemos que hacer es votar con cabeza y no sabes ya por respeto a los demás artistas y a nosotros mismos porque si queremos un festival donde prime la calidad musical votemos a la mejor calidad musical por cierto eso es de Armenia y vamos a conectar con Liverpool porque hay un compañero mío un amigo del trabajo que está allí en la Eurovillage lo que pasa que por motivos de logística y tal está complicado entonces me ha mandado un vídeo para ver para que veáis ahora mismo exclusiva el ambiente que se está viviendo en Liverpool mirad que estaban actuando los gemelos de Irlanda ¿cómo se llamaba? nunca me acuerdo el nombre del grupo si lo de que actuaron en 2012 y en 2000 10W 10W mira mira el ambiente de Liverpool muy guay eh jo que chulo que envidia pues muy gracias gracias Cristian por cierto por el vídeo porque encima también la conexión era el pobre fatídica eh oye hay un montón de gente hablando España que gane por favor dice Dani luego eso dice cha 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 eh Sandra dice que estoy de acuerdo contigo Tatiana es de los niños chicos aprendemos la cha eh eh Dani dice completamente de acuerdo contigo Tatiana que no se desvirtúe el festival igual eh las opiniones se respetan yo el año pasado Ucrania ganó por pena y es la verdad le duela que le duela eh Motopapi si estamos votando para ganar a alguien que te divierte pero no cantas bien por encima de alguien que te da performance y voz mal vamos están las cosas divididas pero bueno hay gente a favor Tatiana contigo yo quiero dar muchas gracias porque yo me sentí al principio me sentía mal y por eso hay un vídeo que yo me encontraba súper mal porque pensaba digo yo que me está pasando que lo veo como me sentía sola no en el barco de no veo yo a Finlandia sabes o sea ganando y mucha gente no me sentía en vuestra onda entonces me sentí como un poco frustrada no digo que me está pasando porque no veo el festival como lo están viendo ellos y luego analizando yo misma me di cuenta de que eso que yo quizás soy muy exigente a la hora de una canción ganar pero es que yo creo que de verdad que lo pienso lo digo de corazón el pa completo que tú sabes que te haga reír que te lo pase muy bien que la realización sea de 10 pero si la canción no es buena pero ¿qué le pasa a mi look? ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? que parece escapata forestal dice parece un agente forestal o go? sí lo han dicho me encanta por el color así verde, arena yo también yo lo he dicho antes digo a mi me gustas Fran porque pareces un ¿cómo se llama esto? scowboy ¿cómo se llama esto? scowboy 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 bueno boy scout que pareces un boy scout que te vas al campo y dice stripper con la bandera ¿esto qué es? Fran tienes que reconocerlo o sea esto el público como del cha 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 valora eso pues sabemos gente tienes que entenderlo igual que yo entiendo que te guste Finlandia o que te haya gustado Finlandia durante todo este tiempo eres un caramelito de ver entonces si hay que verlo habrá que verlo en todos los sentidos eh cuidado que hay una crítica hacia ti Tatiana de Julio Yuli a ver necesito saber cómo se pronuncia Tatiana el rap también es arte y es un género musical que también tiene su dificultad sí estoy de acuerdo porque el chico es cantante de rap en Finlandia y bueno y ha hecho esta canción que es más pop comercial porque si escucháis todos los temas que tiene Caria son súper cerrados súper oscuros un rap muy este es el más comercial que tiene pero sí es verdad o sea aparte yo también tengo que decir y que reconocer que soy consciente que al final la voz de este hombre es muy justita que tiene suerte de que los coros se permitan ya grabados porque si no que por cierto ya eso ha cambiado un segundo me voy a sentar un que no imagínate que viene un rap que te transmite que te llega o sea que es mejor que una balada que lo que sea es que me da igual bueno el año pasado no ganó nada ganó un tongo pero ahora yo te digo una cosa cariño mío dejadme hablar porfa dejadme hablar julia ahora te pregunto yo que te transmite esta canción que te vayas de discoteca y te tomes un mojito una piña colada una piña colada para que luego te desinibes y puedas hablar con la demás gente ese es el mensaje que está diciendo lo contrario está diciendo lo contrario está diciendo lo contrario está diciendo que la gente no se emborrache para ser ella misma que con una olla de agua de Benoya pero que mensaje es este cariño o sea mañana llego una canción de me he comido una mantana y estoy estreñida llevo tres días sin cagar o sea que que mensaje estoy dando el mensaje de que la gente coma avena y bícidus pues no es que yo tengo las metáforas para que lo entendáis vale que un eh necesito tu permiso un segundo para ausentarme dos segundos uno dos ya que si coño es un poco más ahora vengo vale que no pasa nada que te haces caca dilo no no que va que va que va que tengo que hacer una cosa rápida y vengo pero nos va a influir en la emisión que me estás asustando va a pintar la caja va a cerrar va a cerrar no 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 uy eso que si quiero que no joder quiero que ahora vengo vale vale un segundo voy a por una cosa voy a por una cosa voy a por una cosa beba por algo vale vale que pasa ahora que no está este hombre está raro no sé yo este chico a mi me está preocupando eh este cambio de actitud y armenia a mi no creo porque armenia no me digas tú que una canción para que vaya a ganar y ponga primera o sea hello no ni en mis peores sueños sabes no armenia yo te digo una cosa este chico está enamorado la puesta en escena creo que es muy bonita y se lo han currado está muy guay y creo que por eso o sea han sabido hacer una puesta en escena muy bonita pero amor pero ese desbreak copia barata de chanel que no viene a cuento y me desvirtúa de la canción tan bonita que es no viene a cuento y cuando algo viene cuando no viene a cuento es como italia que el chico tendrá una voz espectacular y a mi me encanta pero cuando salen esos tirándose por detrás es que es como que mi cabeza no le entra entonces lo mismo me pasa con armenia me gusta mucho la canción la puesta en escena es fantástica es diferente única como siempre lo hace armenia pero cuando llega el dance break es como ¿y esto? ¿era necesario poner esta parte a una canción que no le viene a cuento? o sea puede ser creo que no mira por ejemplo Denny dice chicos ¿qué opinan de Blanca de Colonia? ¿entraría favorita? ya tiene millones de reproducciones y por otro lado recuerden que ganó su preselección con mucho tema con mucho tema con mucha diferencia con muchos puntos ya pero lo de Polonia de lo de las reproducciones tened cuidado porque siempre es lo mismo siempre las canciones que lleva Polonia tienen muchas reproducciones no sé por qué será porque es un país muy eh Eurofans claro aparte de que mueve mucha gente en redes tiene un público en redes en Eurofans muy fuerte puede ser y es por eso pero que eso no significa nada es por eso la verdad pero a ver Polonia no está mal también te lo digo pero es que este año se ve mucho la influencia de Chanel y luego cogen y la BBC no les invita no la invita o sea no lo entiendo en fin por cierto voy a ir dando noticias que tengo y tal por ejemplo que sé ¿no? a Soraya la invitaron Televisión Española la invitó para un programa que se hará hoy después del festival harán como un especial para analizar y comentar los resultados de este año del festival de este año de la edición y a Soraya la invitaron pero bueno Soraya tiene un compromiso en el que ha ido a actuar a Benidorm porque el ayuntamiento organiza en la plaza triangular un evento en el cual habrá un escenario y bueno cantarán muchos representantes de Eurovisión relacionados con el Benidorm Fest va a Vico y bueno y eso y Soraya pues no puede ir pero sí que hay una persona que sé que va a ir porque me lo ha contado que es Gisela Gisela va a estar en la gala luego del post festival y estará comentando y analizando y dando su opinión a ver qué tal que Gisela con la tontería ha estado dos veces en Eurovisión ah pues ojo ya exacto con Rosa de decorista y luego estuvo representando Andorra que ese año la canción yo creo que estaba guay pero pasa que la plasmaron muy mal independientemente independientemente Pinilla de lo que pase ya este año con Blanca Paloma y todo yo estoy segura que España está haciendo un buen papel me da igual ahora si Blanca Paloma queda la última porque es que he visto el mejor esfuerzo que ha hecho eh la realización del pack completo que ya nunca se veía desde Chanel estamos como llegamos ya con los deberes hechos eso se agradece muchísimo y yo creo que vamos a quedar muy bien este año porque tengo las mismas sensaciones como cuando pasó con Yamala nadie la daba por ganadora y yo tenía mi cabeza es que me encanta Yamala igual la canción sabes es todo el igual escucho a Yamala tengo esa sensación me ganó sin saber nada de la canción a mi me pasa lo mismo con Blanca la voz era espectacular ella y creo que eso lo ha conseguido Blanca Paloma y a mi lo que me pasa nos podremos equivocar pero aquí estamos para decir lo que sentimos y yo viendo los ensayos viendo todo te lo juro que este año yo no veo más de tres canciones que pueden hacer competencia España y una de ellas es Suecia el resto para mi está como de relleno lo siento mucho eh y con mucho respeto y hay muy buenas candidaturas y todo lo que tú quieras pero a nivel España es una de y la persona que no lo vea porque sé que hay muchos porque juzgan el género musical de Blanca Paloma yo creo que ahí está el fallo porque es un festival de música donde te haga transmitir y sentir cosas y Blanca lo hace y me da igual si me canto una nana una bulería una bachata un reguetón un pasodoro no como ha venido la bachata del sol digo ¿qué pasa? vale una chica voy a leer un mensaje que los chicos están escribiendo Diana 22 Pinilla dame un whatsapp de Fran por favor Pinilla por favor teléfono de nosotros no además que yo no quiero que se lo des a nadie a ver a ver ¿cómo? que una chica está pidiendo tu número de whatsapp a Pinilla ¿pero la conoces Pinilla? ¿tú la conoces a esta? es una de las tres superpoderosas ¿dónde está? no sé Pinilla se ha quedado pillado no sé ¿qué pasa? ¿cuál es el tema? que bueno que hay una chica que nos está viendo que es Diana 22 que ha pedido el whatsapp de Fran bueno el whatsapp no lo sé pero el instagram lo tenéis abajo esto de aquí es nuestra cuenta de insta por si queréis seguirnos comentarnos mandarnos mensajitos privados bueno que queráis y Julie Baptista dice que está conmigo que es verdad que en el dance break de Armenia pues le saca y le desvirtúa es que es verdad pero yo creo que no es un acierto yo creo que vieron después de tan malos resultados se marcó un dance break que nadie se esperaba o que no habían visto en la preselección del Benidorm Fest y dijeron ostia pues vamos a incluirlo para hacer un efecto sorpresa entonces lo que pasa es que hay canciones que si es una canción movida como la de Chanel pues le pega como la de Polonia le pega como la de Israel le pega pero viene Armenia y estoy medio en un trance de emociones de carrusel de vaivenes de sube y baja ¿sabes? de sensaciones y de repente sale el dance break y digo pero es que la canción ha entrado y la canción de España del año pasado el dance break era muy bueno pero la canción no es solo el dance break o sea era lo que estaba haciendo Chanel desde el minuto desde el segundo número que aparece en escena con ese baile con esa cantar a la vez que estaba haciendo todos esos movimientos es que no es solo un... la victoria de en el Benidorm Fest fue el dance break que sí pero que luego fue un dance break en la canción porque entonces todo el mundo que ha hicido un dance break pues triunfaría y este año se han puesto todos a hacer el dance break como loco y no... a ver fue novedad en ese año fue novedad nadie lo había hecho lo llevó a España pero ya no había escuchado mucha gente porque lo había hecho Chipre en el 2012 sí pero a nivel de la técnica que tiene sí pero Chanel cantaba yo es que en cuanto a lo del dance break de Armenia no puedo opinar porque no lo he visto es que no he querido verlo porque quiero llevarme la sorpresa hoy te lo juro de las canciones que me han ganado que han pasado para mí sin pena ni gloria pero de repente las he visto actuar y las he escuchado y he visto y he dicho que guay Portugal me ha encantado Albania me ha encantado ¿quién más? a mí Suiza que no le incluí mi top five pero perfectamente Moldavia creo que se han curado una apuesta en escena muy chula también al final muy visual no tiene nada que ver con la preselección mucho mejor Croacia ¿eh? Croacia a mí no me gusta es que la canción me parece asquerosa y creo que Croacia no debería de participar este año la canción no pero con lo del dance break sí que lo mismo siento yo con Finlandia a ver una cosa es espérate yo aquí quiero hablar o sea hay que respetar todos los géneros un usuario un momento yo puedo respetar todos los géneros de Eurovisión de las canciones que vayan evidentemente y Finlandia al final tiene este toque friki pero lo que yo no puedo soportar y tolerar es esto lo que yo no puedo tolerar que un grupo se presenta al festival de Eurovisión como Croacia y utilice esta imagen para promocionar su tema y su candidatura en la preselección de Croacia no puedo respetar de que cojan la cabeza de un señor y lo decapiten y lo utilicen como imagen promocional porque están incitando a la violencia y esto está dentro de las normas del festival de Eurovisión y me parece indignante que la UR este año para quedar bien porque son unos bien quedas de cara a la guerra de Rusia y Ucrania ahora no pasa nada pero el año que Georgia fue a mandar un tema cuando se organizó en Portugal en Rusia en 2009 el título de la canción era We don't wanna put in pero como parecía que decía que no queremos a Putin en la traducción pues nada pues Georgia eliminada directamente pero Croacia no pasa nada este año porque estamos todos con Rusia porque di que no a la guerra pero luego estamos financiando armamentísticamente a Israel en cuanto por parte de España de Francia estamos mandando armas allí venga no me toquéis lo que no me tenéis que tocar somos unos hipócritas que vuelva Rusia a Eurovisión he dicho y ahora que me caiga la nota venga no pero ahora te digo yo una cosa ahora ¿quién es tan culpable? es que es eso ¿quién es tan culpable? porque a mí me pueden poner delante mía cualquier cosa y yo tengo la opción y elijo la opción de quedármela comprarla adquirirla o ¿sabes? o hacerla propia pero es lo que lo que te decía yo antes que público Eurofans somos los primeros que criticamos todo criticamos todo pero luego somos los primeros que hacemos victorias como la del año pasado y ahora como el pase a la final de este país que se llama Croacia entonces si estamos recriminando esa doble moral yo creo que primero tendríamos que analizar los mismos Eurofans que hacemos mal y que hacemos bien y una de las cosas ya está que sale el pase a países mamarrachos como este lo siento mucho pero es verdad lo siento así es que la culpa es nuestra mismo ¿sabes lo que te quiero decir? sí, punto pero en fin los comentarios de la gente que hablaba también del dance break yo aquí a ver donde estaba es que se me ha perdido por cierto me encanta Bélgica ojalá Bélgica top 10 se lo merecería fíjate hemos pensado igual finilla hemos pensado igual porque algo que he leído allí digo Bélgica me encanta dice uno aquí estoy de acuerdo contigo en el dance break de Armenia Tatiana te saca de la canción en la parte del clímax o sea la más importante que es lo que viene después del rap y aquí es verdad que lo de dance break no sé cuánto mundo a ver que viene una cosa por aquí que el dance break todo el mundo lo se ha puesto a hacerlo este año pero pero tampoco lo inventó como Chanel o sea que el dance break ya había de hace tiempo o sea estaba todo está inventado el dance break evidentemente lo ponen David Rivera o sea lo hizo bueno o sea la de podemos decir que Lorín también hizo un break dance en Euphoria hizo un break break Lorín lo hizo y Manuel Navarro también Manuel Navarro pero actuaciones no son bueno icónicas y recortadas en la memoria el dance break entonces quien lo puso en tendencia el año pasado Chanel entonces todo este año otro dance break venga venga que tenemos que aprender y las delegaciones las primeras que no hay que mandar lo que ha triunfado o lo que se cree que triunfó el año pasado porque en Europa está totalmente como penalizado por el público mandar lo mismo que lo del año pasado es así y ahora mismo cuando mandaron cuando ganó Países Bajos quedó segunda a punto de ganar y el año siguiente todo el mundo mandando parejitas cantando tal no se que dicen por aquí en el chat dicen por aquí en el chat cuando he dicho lo del dance break que lo hizo David Sivera como va a hacer David Sivera no bueno dile que hay un momento a lo mejor que ahí en esa parte como que coja una bailarina luego a otra y hace cuatro pasos pero bueno y hace diamaya que hace diamaya no ha hecho la vida hace diamaya la diamaya el desbre lo habrán hecho en el hotel y Sergio Dalma oye que os pasa Sergio Dalma dicen a ver que estáis tomando en vuestras casas mientras veis los charlas claro os hemos incitado os hemos incitado pero y Sergio dice Fran si España queda en el top 10 y hasta ahí puedo leer como en el 1, 2, 3 apareces de nudo el martes 10 si gana España se quita la camiseta y ya está si queréis que Fran se haga un OnlyFans oye pues bueno ya allá él Fran yo creo que puedes ganar dinero ya clientes tiene a ver un momento un momento perfecto vamos a definir que es Dave's Break porque se nos va la pinza todos ya eh o sea a ver Abba 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 no era Abba no era la B claro pues es un Dave's Break no el engaño fue eso yo era ahí de origen estadounidense caracterizado por movimientos y giros rápidos que a veces se ejecutan apoyando en el suelo la cabeza o la espalda ni Abba hizo Dave's Break ni David Cibera hizo Dave's Break Brunette sí y Rael también ni Sané pero una cosa Abba Abba yo eso Abba eso es de hacer el año latana eso no yo ni siquiera estamos con nosotros entonces no es break eh guau eso dónde estaríamos por cierto sabéis que hoy o sea hoy este año Sergio Sergio dice que lamentablemente y Marciel marciel roaring marciel es así jajajaja re Silence a Maya también, ¿no? No, pero a ver, bueno, y Edurne entonces, ¿qué hizo? Bueno, eso sí que fue un break, ¿no? Eso sí que fue un break, sí. Pero que digo que este año se cumple 40 años de la canción de Remedios a Maya. De ahí quien maneja mi barca, ¿eh? Ojito. Que fue en el 83. Bueno, que yo por mí, si queréis ya en breve, tenemos que ir acabando, que son las 7 y 20. Tengo que prepararme, comprar unas cositas, ir para la casa. Si queréis, ¿qué queréis decir? Vuestras últimas opiniones. Yo estoy muy contento con Blanca Paloma. Estoy muy orgulloso. Y Tatiana. Me gustaría que mandemos un mensaje a Blanca Paloma por si nos está viendo que le llegue. ¿Vale? Y luego me gustaría saber quién es vuestro top botón. O sea, quién es el que queda último. Yo lo tengo ya. ¿Y yo? ¿Cuál? Es que tenemos el mismo yo creo. Croacia. Para mí en el último debería quedar Croacia, pero porque... A ver, Croacia, de hecho, yo quería que pasase a la final por tener un poco de la gracieta, pero hasta ahí. Y Croacia ahora no se merece quedar menos que el último. Ya está la gracia hecha. A quien le haya hecho risa, no le haya hecho risa. Por lo menos la gente que hoy ve al festival va a decir... A ver, no está mal tener una candidatura así entre 25, ¿eh? También te digo. Pero no se merece quedar por el festival de otro. Me da pena, pero creo que República Chica quedará entre las 5 últimas. Me huele, ¿eh? República Chica. Yo estoy en tres países. Checa, Checa, Alemania y... Eh, ¿sabéis quién va a quedar entre las 5 últimas? Y lo veo muy claro después del vídeo ya de la actuación entera porque se me ha bajado de una manera Reino Unido. O sea, qué voz más horrorosa, la peor voz de toda la gala para mí. Pero horrorosa, horrorosa. Lo hace muy, muy, muy mal. Me da mucha pena porque creo que la canción es muy chula y muy guay. Y es una canción que se puede vender mucho. Pero lo hace, lo siento, muy mal. Y la puesta en escena es... Un cuadro. O sea, lo siento, pero este año creo que Reino Unido se va a quedar entre las 5 últimas. Y me da pena, de verdad, repito, porque me gusta la canción. Vale, Pinilla. Y también tenemos que decir al público lo de la press ball, ¿no? Que España había quedado tercera después de Finlandia. Ganaba Finlandia y luego Suecia. La votación de la prensa tanto acreditada allí como la online, como nosotros. Yo creo que tenemos este año posibilidades de ganar. Y a la vista está en las encuestas. Sí, claro. A lo mejor si hemos quedado en los terceros, cualquier país puede ganar. Sin nada está dicho. Las apuestas suelen acertar. Pero imagínate que este año es el año ese que no acierta. ¿Qué ya pasó con la Jardallán? ¿Qué iba a decir más las apuestas de pago? O con Yamala, ¿no? No, no, tampoco. Tampoco la ganadora, Yamala. Entonces, imagínate. Ni Duncan Lawrence, lo que tampoco, ¿no? Duncan Lawrence no era ganador. Ahora, este año. Que por supuesto, el puesto número 8 han ganado varias personas. Ahí lo dejo. Y nada, vamos a dar el mensaje para Blanca Paloma. Muchísimas gracias. Perdón. El eso que ha dicho Tatiana de Blanca Paloma, ¿no quieres anunciar nada de la semana que viene? Ah, sí, lo digo rápido porque tenemos que ir terminando y ahora damos el mensaje. Blanca Paloma, el martes que viene la recibirán en Televisión Española y Eurocharla estará ahí. Fran estará cubriendo de nuevo el evento. Irá por representación de Eurocharla. Fran, quiero vídeos en momento real. En momento real. Nada de que subas tú a tu Instagram como que si fuera una cuenta privada, no, porque tú vas aquí por Eurocharla y el público de Eurocharla... Ya he mejorado el WeTransfer. El WeTransfer ya está mejorado y ya aprendió la lección. No después de tres meses. No, aquí las noticias como el pan calentito a la mesa. Entonces, dicho esto, Blanca Paloma, muchísimas gracias por todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho por demostrarnos que un tema como el tuyo que a priori no era favorito a nada, hoy estemos pensando y dando las gracias de que podemos decir orgullosamente que España puede ganar este año en Eurovisión. Vamos, yo lo creo y lo pienso. Es más, creo que te vas a llevar el voto del jurado. Y solo quería decirte que muchísimas gracias, mucho ánimo, sé que lo vas a hacer bien. Con este tipo de candidatura no hay manera de pensar que lo vas a hacer mal porque es evidente que tienes una técnica vocal por no decir la mejor voz de esta edición y si el público y el jurado no lo ve, lo siento mucho, pero hay que decirlo, eres la voz de España en este mismo momento y la voz de Europa. Muchas gracias y mucha mierda. Muy bien, qué bonito, tía. Ya sé que nos salte el copyright. Ala, ya tenemos corte para las redes. Se ha quedado prisa, Pinilla. Yo es que me he puesto esto porque estoy bajando la moción. ¿Qué te pasa con las gafas, de verdad? Estás más raro, Fran. Que Blanca, a ver, ¿sabes lo que pienso yo en estos momentos? Digamos. O sea, porque claro, nosotros estamos viendo aquí ahora Blanca que va a ir al escenario, pero tú imagínate lo que estará sintiendo esa persona ahora de nervios, de joder, que sabe que en unas horas tiene que cantar y cómo estará ahora mismo Blanca en el hotel. O sea, porque claro, nosotros vemos como el personaje, ¿no? Vemos la actuación, vemos cuando sale en tele, pero en su intimidad, en qué estará pensando en ese momento, me da mucha curiosidad. ¿Cómo lo estará viviendo en estos momentos previos? Cuando llegas allí, te imaginas al estadio y estás concentrado y que sabes que luego llegas tú. Brutal. Brutal, digo de complicado de llevar y de gestionar emocionalmente. Déjame comentar un comentario que me está irendo la sangre. Y vamos acabando ya, que si no... Júpiter... Vale, vale. Júpiter dice, Tatiana ha comentado que Blanca Paloma no era favorita a nada, perdona. Favorita digo en el Benidorm Fest porque yo no daba un duro por ella. Ni yo ni nadie, incluido tú seguramente. Entonces, ahora, cuando ya se ganó el Benidorm Fest, yo la primera en dar la favorita como ganadora en Eurovisión, estoy hablando. Así que, be careful, client to the ears. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando la vi, de repente, yo escuchamos las canciones, nos grabamos la reacción y dijimos, rara. Y de repente, nos pasó como Chanel, vimos la puesta en escena y yo fui el primero y Tatiana que dijimos, es que va a ganar. Es que es brutal, Tatiana, lo que ha hecho. Que le haga vudú a Fran. Ah, no haga vudú. Te lo voy a enseñar. Haz vudú para que gane Blanca hoy. No, este es mi vudú de la fortuna. Es lo único vudú que tengo yo aquí. Y me va muy bien, gracias a Dios. Yo vudú a hombres que no me quieren y no lo hago. Y además, yo pienso que el amor tiene que ser natural porque si lo exiges y lo compras o lo manipulas de cierta manera, al final, es un amor buena metáfora de vida, buena metáfora de vida. Tatiana, un aplauso en esa metáfora de vida. ¿Pero qué me pasa a Fran hoy? No, porque es verdad, si no sería como un robo. El amor es bonito cuando dos personas se quieren, cuando una quiere es bonito por una parte, pero doloroso. Antes de terminar, ¿nos comprometemos a lo mejor tipo este verano a encontrarnos en Cuento de los Charlas o en Madrid o en Barcelona o en Ibiza? Yo lo veo factible. Oye, en Ibiza en la mitad. En Ibiza en verano que está todo súper caro. Mi amor, aquí tienes un hueco en mi cabrón. ¡Qué bonito! Y a mí que me da por cruyón en el perro. Es que me encantaría decir Ibiza, ¿qué es? Eurocharla desde Ibiza. ¿Te imaginas? En un barquito tomándose una carpirilla y una guanadilla. ¿Los gulsos esto? Este señor está fatal. De verdad, ¿eh? No se le puede echar a plan, ¿eh? De verdad. Qué sensible. Bueno, chicos, muchas gracias. Estar con España esta noche, suscribiros, visitar nuestra página web www.bucharla.es. Os queremos mucho. Estamos aquí por y para vosotros. En este canal sabéis que decimos lo que queremos. Vosotros también podéis decir lo que queráis. Siempre y cuando con respeto. Y nada, vamos a mandarle toda nuestra vibra y nuestra mejor energía a Blanca Paloma y este año ojalá España después de tantos y tantos bajones y tantas miserias que hemos sufrido en el festival podamos volver a vivir lo que se vivió el año pasado. Así que muchísimas gracias a todos, muchos ánimos y a celebrar con la victoria y ojalá después de terminar el festival hagamos un directo para ver y disfrutar y celebrar la victoria de España. Yo espero que sí, yo estoy contento, lo vamos a hacer súper bien, estoy tranquilo porque la tía tiene una voz que es de las mejores, que lo hace bien, es que lo hace bien, es que no vamos a ir con miedo, es que vamos a ir a disfrutarlo, ya está, totalmente. Exactamente, es lo que... Y ya, y antes de irnos, yo quiero decir una cosa también y es que, mira, lanzar esta noche, si vamos a quedar top 10, top 5, top 3, ni siquiera a lo mejor entremos en el top 10 que me parecería injusto, pero bueno, pase lo que pase, sí que agradezco enormemente a Televisión Española o a quien esté detrás de todo esto, la ilusión que nos está haciendo vivir en estos dos últimos años, porque yo veía Eurovision antes y todos los veíamos, teníamos un favorito, una canción que nos gustaba, pero sabemos que España del... Ya no sé que no fuera a ganar, es que íbamos a quedar ahí de los 25, los 24, los 23 y llevamos dos años que mira, pase lo que pase hoy, la ilusión que le están en las apuestas ahí, el que la gente en Europa nos esté teniendo en cuenta por lo menos, que tengamos ese venidor, que sepamos que por cierto para esa mañana se abre el plazo para enviar ya, que guay, pero... que aquí no decimos nada, pero lo decimos todo, y... a lo que va... Y... que bueno, que... que joder, que eso es ilusionante, o... ¿se dice ilusionante? ¿se dice ilusionante? pues que es muy bonito y que... y que joder, que sigamos así muchos años más, de hecho, un buen puesto para España hoy, no sé, a ver, también tenemos que pensar que lo de Chanel el año pasado fue una locura, que quizá a lo mejor no quedemos dos, pero que quedar novenos, octavos, seis, quintos, es una buena posición igualmente, que no nos pegamos abajo si pasa eso, que sabemos que el público pues va a tener un criterio diferente al jurado y que lo disfrutemos, que lo disfrutemos, que estamos viviendo una época muy buena con España en Eurovisión, estos últimos años, y que pase lo que pase, pues que... que lo pasemos bien. Pues sí, yo estoy muy contento y bueno, que esto no acaba aquí, que vamos a ver la final, lo vamos a disfrutar, nos grabamos la reacción, que creo que va a estar guay, para luego publicarla y que, bueno, que os esperamos, en teoría, en teoría, porque lo tenemos que hablar, pero bueno, en teoría, el martes que viene ya, el último programa de la temporada, donde comentaremos el resultado de Eurovisión y ya nos despediremos este año de la temporada, que estoy muy contento porque hemos crecido un montón, tenemos más seguidores que nunca, más suscriptores, más comentarios, un montón de gente en el chat, había entrado como 200 personas, estoy súper flipado, sinceramente, estoy flipando, nunca habíamos tenido tanta gente y muy guay, muy contento y espero que lo disfrutéis y que muchas gracias por vuestros comentarios, que nos sigáis, que recomendéis el canal, muy guay, muy contento, de verdad, muy guay. Y que yo esta noche me voy a Barcelona a salir de fiesta, a celebrar, porque hay que celebrar esto. Y que, y que bueno, que esta temporada Eurovisión yo siempre también la recordaré por mi ingreso en esta Eurocharla, así que muchas gracias y bueno, y también por haberme metido en el YouTube por primera vez, así que, pues eso, gracias. Qué bonito, tía. Y el año que viene más, esperemos que mejor, ¿no? Seguro. Bueno, claro que el, el Marte Baja y con Blanca Paloma y eso ya lo veremos, a ver qué tal. Que tiene nuestro, o sea, lo hemos publicado en Twitter y en Insta, que tiene nuestro amuleto, que tiene Santa Maciel, que imprimí unos cuantos, dime Tatiana, perdón. No, tiene una cosa, que solo hay una cosa que se tocaba aquí y que solo, me ha dicho una cosa, Penilla está viendo billetes para Francia, Santa Maciel. Para Niza. Pero no porque vaya a ganar Francia, sino porque el Junior es en Francia. Para el Junior. A lo mejor nos vamos al Junior, chico. Porque aquí comentamos todo, amor. Un fin de a Francia. En una cama de matrimonio para tres. me pido el pecho derecho. Me pido el pecho derecho. Yo me ponéis en una habitación al lado, y hasta el otro. El recalado. Así a rompáis. Pero le digo una cosa, yo duermo así fijado. Así sí. Pues nada, gente, muchas gracias por seguirnos, por toda la gente que ha visto un directo esta horita, por tus comentarios y yo que sé, por todo, de verdad, un montón de gracias. Me alegro un montón de que la idea esta del proyecto de tu charla siga pa'lante y tenga tanta gente que le guste. Oye, y no molaría hacer más directos de esto que aquí con la gente de Chale, está chulo. Claro, tú, como no puedes nunca, hijo pupu. Claro, es verdad, que este señorito en los últimos dos programas nos vamos a acabar el programa así mal con lo bien que hemos estado. Claro, con lo bonito que estás siendo nos vamos a acabar aquí deprimiendo a la gente. No, estamos dando ánimo porque yo creo que este año rozamos otra vez la victoria igual que el año pasado. Si no hay justicia, si no hay mano negra, aunque ya sabéis mi opinión, yo creo que el festival de Eurovision está mañado un poco y hay mucha gente que piensa igual lo que dijo a Pinilla, lo de Finlandia, qué casualidad que pase todo esto de la guerra y ahora Finlandia presenta una buena candidatura, favorita a ganar, bueno, buena, entre comillas. Es que yo la escucho y me pongo enferma. Lo único que me gusta es cuando rompe las cajas pero luego no están esas personas haciendo metáforas de perro, o sea, como aludiendo que son perros con esas cadenas. No, es que todo es un circo. Para mí todo es un circo. Pero es como lo que te hace el alcohol. Oye, no paráis, no os calláis. Es lo que es lo que dice. A qué hombre le gusta el santo masoquista y a la vista está, mira todo el cuero y los pinchos que lleva y a este le gusta el santo cari. Nada más cuando te vio dijo, oh, llora mascar y ya te imagino con una cadena y a cuatro patitas. Bueno, esto lo dejamos para otro canal, ¿eh? Pidilla, corta esto ya, vamos. Sí, basta ya. Bueno, que os lo paséis bien, que disfrutéis hoy Eurovisión, que es nuestro día y que nada, que a celebrarlo, que seguro que nos vamos a pasar muy bien esta noche, seguro. Pero una cosa, una cosa, es que me ha dado una cosa así, por lo cual, ¿nos parece que el día de Eurovisión es como el día de las uvas? O sea, como muy bien. Sí, o sea, sí, con los nervios. Sí, es como noche vieja. Ahora cuando yo salga por la puerta de mi casa, con la bandera, cuando ya me cago vivo, la verdad. En plan, oh, ya voy. Total. ¡Hala! Nada, despedimos. Gracias por ver y nos vemos el próximo año en este canal. Ok, en este canal, si el martes no es milagre. El martes no es milagre. Déjame, no me romper la potencia que estamos en el momento de la televisión. Y gente de Latinoamérica a votar a Blanca Paloma. Eso. Gente, por favor, que yo sé que somos muchos a apoyar, os queremos mucho, un especial, un gran abrazo y estar ahí pendientes de la pantalla, votar por España, meteros en www.esk.vow.tv Esk.vow.tv Yo qué sé. Ponéis en Google, esk.vow.tv 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 Con V. Y votar a España, o sea, a la madre patria. El país que nos dio... A la madre patria. Es que es verdad, en Latinoamérica a España se le llama madre patria porque venimos de aquí. Pero que me ha hecho mucha gracia como la albisio. Es verdad, la madre patria a la que nos dio el lenguaje español. Así que nada, votar y seréis amados. Ala, nos vemos. Muchas gracias a todo el mundo. No. No.